Las increíbles auroras boreales. Momento de lo más importante de nuestra carrera. Estamos en el medio de la ruta, mirá lo que es esa luz. Hace un año comenzaba esta aventura. Y este fin de semana los festejamos con auroras boreales desde Noruega. Además, los mejores géiseres del mundo. Y escribinos a Fenómenos TN y contanos a dónde querés que viajemos. Fenómenos, una aventura en el tiempo. Cumplimos un año. Viernes 23.30, domingo 18.30 por TN.